yo yo sé mi express vpn entonces estoy en perú yo ya como me registré ya quise la compra y todo lo demás pero les voy a mostrar acá abajo en la primera línea que dice ok smart que va a decir el data le das clic en hacer espérate que está cargando le das depósito le das abajo dice de post inscrito o sea dólar de post inscrito y city porque lo estás lo vas a transferir por visit y entonces aquí le das no uy is the city rs no eso sino a la derecha que dice el siguiente ok view is the city rc 20 ahí le das copiar adres o sea copiar tu dirección y de ahí tienes que salir y esto lo tienes que enviar a tu wallet de con vice para que de con vice lo transfieres para ahí entonces qué hago yo vuelvo a salir me desbloqueo para salir de perú en este caso de otro país que tú que tú y te has conectado ya estoy ya estoy de nuevo en miami o que o en eeuu y ahora si entró mi convenio